¿Wally Pop? Me faltan tres, mira por Wally Pop, eh Wally Pop sale, aquí, vamos a ir para allá Mira, 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 la estatua hinchica hay aquí escondida, eh Ala, give to me, mira lo que hay ahí Wally Pop Uy ¡Hostias! ¿Y en el cuerpo lo mato? Pero tío, ¿qué está ocurriendo? Mírale donde se ha subido, lo mato también Bueno, pues nada más de rifle Mozarinas, pues las voy a matar, eh Mira, más Wally Pops, espérate Copeta Necesito carne de estas para hacer hamburguesas Lo siento Dame carne, hombre, que es para hacer una burger Vamos a probar con las azules, va Se deberían de quedar fácil, sí, efectivamente Bueno El ratio es alto Pero otra cosa es que se quede Vale, una que sí Falta otra Venga, hombre No seas pesada Mira donde hay otras dos Ala, pilla Muy bien Wally Pop Nueve de diez Una más Que va a ser una de estas de aquí Uy, no la he matado Pues yo no sé Vamos, quédate A la pilla Cadena de Wally Pops Diez de diez A ver, Vanwir Que te pegue un tirinchi Otro, otro Y lo mato ¿Por qué? Porque soy un bruto Robin Quill sale por aquí, ¿no? Sale para allá En aquella zona Pues venga, vamos para allá Mira, hablando del colega Lo mataré si le pego Uf No, pero Pupa sí le hace Venga, va Probemos Un once por ciento Un poco Mierder Venga, va Au Déjate atrapar Robin Quill ¡Tonto! ¿Habéis visto eso? Que sí, que sí Que lo que tú digas Venga, déjate atrapar No quiere Lo siento Chiquipi a la sartén ¿Qué? ¡Bien, Robin Quill! Muy bien Siete de diez Tres más Me voy a meter en el cuerpo, ¿eh? Que no me fío de matarlo A ver ¿Le pego un tirinho o lo mato? Uy, no, pero casi Venga, va Quédate, Robin Quill No, hombre, no Quédate ahí Quédate ahí Venga Bien, hombre Joder Ala Ocho de diez Y ahora este Uy, casi lo mato Venga, va Quédate Joder, tío ¿Cuánto te costaba? Me está vacilando, ¿eh? Joder Venga Sí que me está vacilando, sí Au Y Quédate en la bola, por favor Bien, Robin Quill Joder La ha costado Nueve de diez Uno más Mira quién está ahí abajo Espérate Ahora voy A ver, Robin Quill No lo matéis Dejarlo en paz Que lo tengo que atrapar Quietos, ¿eh? Píllalo, píllalo Y este que quiere Morir Espera Ala, muere Imbécil Quédate, Robin Quill No sé cómo decírtelo ya A ti Y este pesado Que quiere matar al Robin Quill Vamos Quédate ahí atrapado Joder No se va a quedar Quédate atrapado No quiere Se niega, tío Bien Robin Quill A la cadena De Robin Quill Me sirve Mira quién está aquí A ver Que intente 25% No, hombre No Pero quédate Coño No me seas cabrón Joder, tío Venga Bien Suipa Bien A la seis de diez Y le damos Un tirinchi Otro Y otro Y venga, va Bien A la primera Joder Así de a gusto Siete de diez Vamos No, tío La parte buena Es que estas esferiñas Pues no me preocupan Tanto, ¿sabes? Vamos Píllalo Au, au Píllalo Joder No quiere Se niega Au, au Venga Venga No, tío Buah Píllalo, tío La virgen Au Madre de Dios Ala, mueran Coño Que sois muy pesados Y este, ¿qué? ¿Me está vacilando? ¿O qué le pasa? Sí Me está vacilando Bastante fuerte Además Menos mal, tío Hala, ha costado Hala Ocho de diez Dos más Eh Aquí hay un sweep Venga, píllalo Venga No, tío Bien Pillado Nueve de diez Y faltaría uno Que está aquí Míralo Vamos Píllalo Bien A la primera A la sweep Diez de diez Me sirve Mira quién está aquí A ver, espérate Que sí, Vanweer Que sí What? Buah Lo mato de un tiro En la cabeza En el cuerpo No Pistola Venga, va A ver Vamos Quédate, Vanweer Tírate el pisto No, tío Venga Bien Bien, hombre Bien A la van Siete de diez Con estos dos Irían nueve Si los pillo a los dos Claro Eso va a ser lo complicado Uh Uh Casi lo mato, eh No, no, no No empecemos No, tío Pero ven aquí Hombre Ven Porque huyes de mí Vaya Vaya Pero, tío Ocho de diez Eso no es normal, eh Eso sí Ahí sí he fallado yo Pero Pero, tío Hasta que al final Lo maté Claro Claro No me jodas Vale Y ahora Déjate atrapar, majo Déjate atrapar No me seas cesado Tío Venga Vaya Oh Bien Menos mal, hombre A la nueve de diez Uno más Mira quién está aquí Y a nivel once Uy Casi lo mato, eh A ver, amigo Ven Hombre Me toco los cojones, tío Y se escapa Ah, con sus dos cojones Venga Bien Van Worm A la cadena De Van Worm Eso me gusta Y Nox sale En esta zona De aquí Hasta según voy De frente Venga, va Vamos a ver Si pillamos algún Nox Coño Y este también Me interesaría Pillarlo La verdad Quédate ahí, amigo Pórtate bien Muy bien Hombre Muy bien Torpeza Bueno No quieres Venga Bien Muy bien Mamores Ala Otro mamores Joder Hostia No pensé que iba a poder Matarlo de un tiro La verdad Mira Otro No le voy a dar el tiro En la cabeza Bien Por fin A la general General de asalto ¿Dónde están los Nox? Tanto, tanto No salen, tío Es que no salen Pelotinchi Bueno, pelotinchi Está tu inchi Más bien dicho Ese bicho Es que no No tiene un área En concreto Para salir Hay varias En las que puede Y en esas varias Te salen Muy poquitos Bien Bien, hombre Manfred A la primera Jefe minero Meh Voy para el TP Porque mira El Nox que me ha salido Toda una noche entera Dando vueltas ¿Para qué? Voy a cocinar Unas hamburguesas Mmm Que ricas Dos con queso Luego haremos Otras dos De las normales Bien Hamburguesas De mozarina Con queso Mmm Y estas Vamos a hacer Otras cuatro ¿Qué te dan? Aumenta la velocidad De trabajo Y disminuye Un poco La reducción De cordura Durante cierto Tiempo Tras comerla Concede ataque Más 20% Joder Ala Joder Me disparas Nada más entrar Amigo Vamos Quédate ahí Quédate Hombre Por favor Quédate Cabrón Venga No tío Te ha tirado Una amarilla ¿Qué? ¿Quién se ha enfadado? Buah No tío Quédate Que estoy en peligro Con los Reindrix Au Vale Se quedó Ahora tú Vaya Espera Que estos son durillos Au Que duele Que duele Que duele Buah Y lo mato Venga No le tenía que haber tirado esa Venga Quédate en la verde Vamos Majo No quiere Se niega No tío El azul se puede Voy a probar Bueno Ya no pruebo Mejor Van 8 de 10 De Reindrix Yo tengo ahí El noveno Si quiero Si hubiese dado en la cabeza Yo creo que no lo hubiera matado Pero bueno A ver Que no veo la mirilla Vale Probemos con la azul Un 4% Nada más Meh Pero se intenta Hombre Venga Con la verde Vale Que rabia me da El primer toque Que es el más complicado Lo hacen un montón de veces Y el segundo Me cago en sus muertos ¿Ves? Oh Bien Menos mal Le ha costado A la van 9 de 10 Un Reindrix más Por favor Venga va No tío Le he dado al de atrás Au Este lo puedo matar Tranquilamente Oh venga ¿Por qué no? Vente Si te quieres venir Vale Uno que se queda Y este Que como me toque mucho Los huevos Lo mato Que la cadena está hecha Bien Ala Para vender Me sirve Vale Reindrix Ya no quiero más De momento Ahora Fox Cycle Y Kitsun Son los que más Me interesan Joder Venga va Intentémoslo No hombre No Quédate atrapado Por favor Bien Fox Cycle Bien Van 7 de 10 Espérate Que le voy a atacar Un chegueto En la cabeza Toma Vale Vamos Fox Cycle Déjate atrapar Amigo No quiere Bien Si que ha querido Si Ala Dos más Dos más Y tenemos Kden Hola ¿Qué tal amigo? No sé si eso ha sido Un crítico en la cabeza Cuando se ha agachado O que estaba Para morir No lo sé Por jugármela Por listo ¿Qué coño? Coño Mira quien hay aquí A tomar Por culo No hombre No Que lo iba a capturar Imbéciles A ver Fox Cycle Que vaya tela Tío A ver Pistol inchi Vale Ha sobrevivido Menos mal Venga va Atrápalo Atrápalo Por favor Con las azules Se puede Pero va Venga va Píllalo Hombre Que Vicon Tiene frío Además O sea Tiene hambre Pues come Vicon Come Vamos Quédate Bien Fox Cycle Bien Ala Nueve de diez Uno más Tía que tiro Voy a pegarle con la pistola Vale Venga va Atrápalo La munición Vuelve a escasear Ala A la primera Muy bien Bien Fox Cycle Cadena de ellos Vámonos de aquí Un yolco Veremos Un Sparky Un B Un Puzzle B Otro Sparky Un Dictoise Y vale Vamos a por Astegón Y así cambiamos un poco de tercio Mírale donde está Venga va Vamos a intentarlo Al bicho este A ver que tal se da Que voy a intentar a este Vaya Au Mira como me hacen lanzallamas A ver Probemos Buah Que mierda de porcentaje A ver la amarilla Un 10% Tío No Podías haberte quedado Blazehole Ya que estábamos Es que no tengo rojas Tío Venga una verde Por probar Nada Una amarilla Hay que hacer de las rojas Venga Bien Bien Blazehole Bien Bien Joder 2 de 10 Tatua de Lizmoke Ahí abajo Puede ser Tiene pinta Ahí hay una entrada Si 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 Aquí hay una entrada Túnel de la ruina Aquí va a estar Astegón Venga Recárgate Aquí está el bicharraco A ver Si prueba a ponerme esto ¿Tengo calor? Si Bueno Astegón Vamos a hablar tú y yo Pero ¿Dónde vas? Corre Jordmuntai Ayuda Ayuda Hostia Pues yo no sé No me ha matado De Milagrinchi De Milagrinchi No me ha matado No veo No veo No veo No veo Tío Pégale Jordmuntai Pégale Bof Hola Astegón Eres grande ¿Eh? Qué charraco No veo No veo Nadie ¿A quién? Uy Que me da El cabrón A ver A ver Ahí va Que eso Atraviesa La pared Coño Vamos Jordmuntai Pégale Es de tipo Agua Ah no Es de tipo Dragón Oscuridad O sea Que le puedo Pegar con el que Me salga del Pepino Vamos Anubis Anubis Pelea Ahí Ahí Hostia Anubis Parte la madre Tío Pero venga ya Mado de espaldas Qué fuerte Ay Qué fuerte Apágate Por favor Te puedes apagar ¿Qué? Anubis Que viene Que viene Buff No 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 Pero tío ¿Por qué te has quedado ahí? Vuelve Vuelve Para afuera Corre Corre Vamos Pégale Anubis Pégale Uff ¿Qué haces Anubis? Es grande el bicho Para la zona donde está Eh No 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 Que son bolitas No No son bolitas Podéis meter Pa' dentro Pa' dentro A combatir Eh Hostias No Pelotitas Uff Bueno Un combate Un poco Me Porque mira Donde estoy Combatiendo Pero bueno Me ha dado Eh Me ha dado El cabrón Que me prende En fire Sal Sal Te viene Vamos Vamos Anubis Pégale No Déjate Déjate De pelotitas Déjate Au Vamos Anubis Pégate Pégate Con el Hombre Tampoco Tocadillo Eh Anubis Pero Anubis Le estás pegando Sí Espérate Vamos Mosilla Pégale Yo no sé Yo no sé cómo No me ha dado Eso Te hace poca pupa Mosilla Debo decir Dale Dale Hazle Hazle sufrir Vale Mosilla Vale Espérate Lo mato No Tío Y lo he matado No quería matarlo Tío Joder No me he fijado En la salud Ese último disparo No se lo tenía Que haber dado Que rabia Manual innovador Vanguardistas Úsalo para obtener Puntos de tecnología Ah que te da Dos puntos de tecnología Que ha sido ese ruido Ah que ha vuelto a salir Y ha salido muerto Aquí en todo el medio Pero que cojones Y si salgo Y vuelvo a entrar Estará Yo creo que no No lo quería matar La verdad No quería Probamos a Blasemuth Lo probamos A ver Venga va Mira por Blasemuth Arráncate a volar Anda Mira Esta va a ser la entrada Túnel de las brasas ¿Ves? Y este sí que va a ser De tipo fuego Ven 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 Jormuntai Ven Que te va la olla Voy a dejarme Las rosas Preparad por si acaso Blasemuth Hostia Que bicha arranca Corre Jormuntai Sal por ahí Revientalo Vaya Toda esa salud Le ha quitado Tío De un ataque Au Vamos Jormuntai Pégalo Hazle que sufra Vamos a preparar La mosilla Fuck Pero lucha Jormuntai ¿Qué hace? Se queda ahí Hidrobomba Bien ¿Cómo vas? Vamos mosilla Hazle el relevo Hazle ataques de agua Bueno y eso también Ahí, ahí Hostia Vamos, vamos Vamos Bueno, se puede Se puede Me ha dado Mosilla Mosilla es duro ¿Eh? Vamos mosilla Pégale Si le pego yo igual lo mato Adiós Esa si la ha dolido No hombre No hombre Fuck Fuck Vamos Me voy a meter Pa' dentro A ver si me sigue Pa' acá Que no quiero Que esté ahí No se vaya a buguear ¿Sabes? Ven, ven Ven tú Ven aquí Ven Acércate más Vamos Acércate más Pa' acá Hombre Venga Vale Hasta ahí No le quito Ni un golpe más Le doy Vamos Voy a probar Con una morada Fíjate lo que te digo Venga Un 19% Venga Bien Si señor Blasemud Dicen que estos pals Nacen cada vez que un volcán Entra en erupción Cierta organización afirmaba También que esta tierra Es el lomo De un Blasamud gigante Te pinchas Este sí El Astegón no ha querido Pero Blasamud bien Esmeralda y ropa interior Y ni fuga Vale Y este bicho En principio te da un plano También Pero no No me la ha dado No me la ha dado Bueno Bien ¿No? Puto amo The fucking conio Hombre No podía fallar Astegón Dime que estás por aquí Otra vez Ah pues todavía no Todavía no está el cabrón Joder Bueno Pues vámonos de aquí Y hago captura Estos bichos Ya que están aquí Desenfadado Buah Y lo mato Probemos con este A ver Pistolita Venga Prueba 11% Me Se sabe Le doy un tirito En la pierna Ah bien Bien Blazehole 3 de 10 Todavía quedan unos cuantos A ver si le pego Un tiro en la cabeza Lo mato Ah pues no Bueno eso no era cabeza Yo creo Vale A ver Pistolita Venga Un 12% Con estas Esferitas Vamos Reptiro Quédate Hombre Vamos a probar Con una verde Ojo Muy bien Reptiro Muy bien Tío A la 4 de 10 ¿Me cargo a Suzaku Una vez? A ver si tengo suerte Y me diese la escopeta Legendaria Venga va Si No hay más que hablar Vamos a cargarnoslo una vez A ver Suzaku Vamos a hablar Tú y yo Sé que tienes un plano De una escopeta Legendaria Con lo cual Con lo cual Vamos a ver si me ayudas A sacar ese plano Amigo Vamos Jormund Pelea Peleen Vamos a intentarlo Vaya Con esa no se puede Y con esta Con esa sí Pero está complicado Vamos a intentar Con una rosa Bien Suzaku Coño Bien No No me ha dado el plano 8 de 10 Bueno Miremos el lado bueno A ver Beacon Otra vez estoy por aquí Amigo Es que quiero el plano Que das Estaría Muy bien Ese plano Tío Estaría increíble Te diría yo Venga No tío No tío No hay manera De que me lo dé Me molaría matarlo A este cabrón A este de aquí dentro Vamos a Anubis ¿Qué? Buah Me da Uh Esquiva Esquiva A ver El bicho Ahí Au Que duele Cabrón Recarga Le duele Pero no sé Si lo suficiente Espérate que me mata Y todo Pero Anubis De verdad Como te pinchas Tío ¿Me ha dado? Creo que no A ver Jormontes Pégale tú un rato Buah Joder Recarga Hombre No sé si a Jormontay La he dado Creo que sí A ver A ver Uy Estoy 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 Pachucho De salud Eh Dios Muntay Distráedlo un poco Que me recupere Uf Me recargará el escudo Me ha matado Después Después de gastar La mitad De la munición Me da una puta Rabia Un Brizla Un Fuzzler Un Celaray Joder Por último Un Dasi Bueno Ragnahok Au Vaya Y el cartelito A ver La verde ¿Te quedas? Sí Pero vamos Que difícil Lo veo Uy Bien Hombre Bien Ragnahok Ala 4 de 10 Un Lispank Ignis Pues no está mal No me viene mal Tampoco Pero un brillante O no 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 Algo Y El No Brillante Lo he escuchado Desde arriba Eh Es un Puto Gorillaz Tío Hostia Eh Ostias Que Bicharráncano Me da igual Te tanqueo Amigo Lo importante Es que de ahí No te puedes mover Bueno Poco a poco Ya morirá Como lo he escuchado Desde arriba Es que flipas Eh A ver Pistola No la llevo Equipa Espérate Dame un segundo Un tirito más Venga va Vamos a intentarlo 15% Nada más Ojo Bien A la primera Gorillaz Vamos Gorillaz Brillante Con maestría Y poco Como una parte De cobardía Y grosero Muy bien Bien Gracias.